A ver, a ver cómo sale Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarme de tus besos no olvidé Y le bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Acá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Y que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y que le hacen hija En mi triste soledad En mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Y que no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Bueno, hoy estuvimos con ustedes A José Junior A ver, como les dije Les repito Vamos a ir de dos canciones ahorita Para que tengan más chance de cantar Así que preparen sus dos canciones Bien, ya estaba hasta donde estés chiquita Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Supo a manzana su boca Aún recuerdo sus sabores La tonta desmemorada Lo ha negado por ser pobre Como que te va llevándote olores Te ha entristado un indio Por cuestión de amores Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera se pica Y cual rato Te rata Como que te sobran Los sentimientos Siempre y cuando No hay dinero por medio No hay dinero por medio Pero este indio Tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes Para levantarse Ya levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Como que te va llevándote olores Te ha entristado un indio Por cuestión de amores Como que eres falsa Como calabaza Cualquiera se pica Y cual rato Te rata Como que te sobran Los sentimientos Los sentimientos Siempre y cuando No hay dinero por medio Pero este indio Tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes Para levantarse Ya levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Ya levantarse Jamás recoge Lo que ha recogido antes